¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? Ya no podrás parar a ese amor que siento por ti A ese amor que vive por ti, nada te faltará Pasará mil bocas y al final tu sola quedarás Unida a este ingenuo corazón Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión que enciende este fuego entero Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Si sabes por qué, pierdo solo con un beso Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que abre el corazón Haz a perder la razón ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa lo que digan de ti? A ese amor que siento por ti, a ese amor que vive por ti Nada te faltará Nada te faltará Pasará mil bocas y al final tu sola quedarás Unida a ese amor que vive por ti, nada te faltará Cada día yo te faltará Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que se abre el corazón Hasta perder la razón Pasará mil bocas y al final tu sola quedarás Retira a este ingenuo corazón Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión que enciende este fuego en el interior Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Si sabes por qué, pierdo solo con un beso Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Vente a mi corazón Haz a perder la razón Santiago del Cine ¡Dónde el aplauso! Nuestro amigo De siempre ¡Dónde el amigo! Esos lindos regalos que nos dio la música Gracias, amigo ¡Vamos a los totoras, locos, vamos a la cumbia, vieja!